Mira, han tirado la pausa, aparte del discurso del presidente. Yo creo que, entiendo que las autoridades tienen que dar una explicación clara de lo que pasó ayer en las Américas. Un automóvil que ingresó a la pista de la Unión Internacional de las Américas. De un canadiense. Impactó a un avión, chocó con un avión de Venezuela de aviación que estaba carreteando para despegar. Un canadiense en un BMW rojo, sin documento, parece que, bajo defecto de algún, alucinó. Sí, sí, parece que estaba tocado. Pero rompió la verja perimetral de entrada. Sierra 12, le llaman ahí. Sierra 12 para entrar a seguridad. Entró, rompió las verjas perimetrales y penetró hasta la pista. Eso demuestra un nivel de seguridad cero en algo tan importante. Sí, señor. Porque algo como eso te provoca un accidente que te generan decenas de muertos, un incidente internacional y un escándalo que entonces te retrasa el país 20 años en materia de aviación y turística. Eso no es algo sencillo para dejarlo pasar. O sea, eso que pasó ahí requiere que las autoridades al más alto nivel hagan una revisión extensa y exhaustiva de cuáles son los protocolos de seguridad. No solamente en las Américas donde se produjo un accidente, sino en todos los aeropuertos en el país. Porque eso que pasó ahí, eso es gravísimo. Eso no puede pasar en un país que se precie de mínimamente en vía de desarrollo como este. Y que en teoría depende, digamos, de una isla. Aquí nada más se llega por avión. Aquí nada más se llega de esa forma. Y tú le vas a decir la gente que aquí no puede venir un avión porque un carro comete a una pista así como que no hay nada. Las cosas son muy graves. Yo lo he visto que la prensa lo ha tratado como un incidente menor. Sí, menor. Un carácter a nadie se borracho. No, no, espérense. Eso es muy grave, muy grave lo que pasó ahí. Y requiere que le pongan atención como hay que ponérsela y encontrar qué pasó y aplicar soluciones. Pues creo que sí. Creo que la información que se dio ayer sobre el incidente es una información todavía incompleta. Hablaba, portaba la impresión de que él se sentía perseguido. Era lo que en principio se decía. Y bueno, se metió a donde pudo. Y es evidente que es una demostración de debilidad. No es posible que eso ocurriera. No es posible que pudiera llegar hasta el área de despegue de los aviones como en efecto ocurrió y afectó ese avión venezolana de aviación. No puede ser. Mire, antes de irnos a la pauta.